Hace tiempo que estoy retirado del agetreo musical Hace tiempo que estoy retirado del agetreo musical El luto me tenía callado, por eso no podía cantar El luto me tenía callado, por eso no podía cantar Aquí les traigo mi rutina, con esta bella melodía Y mientras mi cuerpo tenga vida, vivo cantando noche y día Y mientras mi cuerpo tenga vida, vivo cantando noche y día Así como el viejo Pablo López Nunca dejo de componer, porque yo heredo este don Nunca dejo de componer, porque yo heredo este don Y es que siento mucho placer, cuando hago una composición Y es que siento mucho placer, cuando hago una composición Aquí les traigo mi rutina, con esta bella melodía Y mientras mi cuerpo tenga vida, vivo cantando noche y día Y mientras mi cuerpo tenga vida, vivo cantando noche y día Hay hombres y que caba, hijo No, 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 no Gracias por ver el video.